¿Qué será el amor? ¿Qué será el amor? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será el dolor o será la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Será tu cuerpo que me provoca? ¿Será tu aliento de flor o mis besos que te vuelven loca? ¿Será tu aliento de flor o mis besos que te vuelven loca? No importa que nazcas ñata, ñata No importa a ti, es que respires mi amor ¿Qué es el amor? ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Será el dolor o será la felicidad? Si en el colegio del jardín tú eres mi flor Si soy muy necio y te celo, mi vida será el amor Si soy muy necio y te celo, mi vida será el amor Alonso, Alonso, ¿dónde estás? Cuidado, no me enamoras Cuidado Serán tus piernas, mi vida y también Tu pecho abultado que me provoca Serán mis besos que Noche y día Al abrazarte te vuelven loca ¿Qué será, qué será, qué será, qué será?